El plan de austeridad y promoviendo la transparencia. El gobernador Carlos Joaquín González destacó que el objetivo de la reunión es fortalecer la coordinación con el próximo presidente de México. Es momento de reconocer el pluralismo expresado por la sociedad en las urnas el pasado 1 de julio, afirmó. Al término de la reunión, en el Colegio de Ingenieros Civiles al sur de la Ciudad de México, Carlos Joaquín señaló que es importante apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad, apoyando el plan de austeridad y promoviendo la transparencia en el ejercicio del gasto público.